¿Qué pasa con la gente de Salta, hermano? Arranco el 3, 2, 1 y es el tiempo Me meto con el son en este templo La gente lo agarra y los contemplo A mí me pueden tomar como un ejemplo Porque hace años que vengo dirigiendo, manejando el rebaño En esto siempre estoy a pleno Hay algunos que representan, pero otros no son buenos Dense cuenta que en esto se empacha Voy a rimar con la rima en buena racha El neto acá te tira facha El Dani me representa, pero para nada cacha Porque lo voy a partir al medio Estás enfermo, te doy el remedio Dense cuenta que lo dejo educado Y yo me pongo a rimar Y al te lo dejo sentado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!